24 años de la revista Z, él es John Zamora y quiero darle la bienvenida especial, muy buenas tardes John, ¿cómo estás? Muy buenas, cordial saludo, quiero confirmar si tengo el audio. Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, por darle cabida a la expresión de Revista Z en su aniversario número 24 y decirles que siempre es grato estar en Canal Cartagena, desde hace muchos años hemos venido haciendo cosas juntos, siempre hemos tenido esa mirada de colegaje y todo el equipo desde siempre con el señor Nabil Balad y con todo el equipo actual, pues muy complacido de estar aquí. John, bueno, son 24 años que me imagino que no han sido una tarea fácil y que en sus inicios fue impreso y que ya le ha tocado migrar. Bueno, esas nuevas opciones y las nuevas tecnologías que nos van siguiendo el paso con la medida del tiempo. Entonces, quiero que por favor nos hagas un pequeño recuento de cómo inició la revista Z para que nuestros televidentes sepan exactamente de qué le estamos hablando. Bueno, hace 24 años el periodista Juan Carlos Díaz Martínez y yo nos encontramos y en una conversación casual allí por la Plaza de la Aduana, pues nos expresamos que ambos teníamos una idea similar de querer fundar un medio de comunicación de carácter semanal e impreso. La idea de él y la mía era muy similar y decidimos unirlas y fue así que desarrollamos el proyecto y el día 28 de febrero del año 2000 salió a la luz el primer ejemplar de revista Z, que es un semanario que estuvo por más de casi 200 ediciones. Por cuestiones de asfixia económica, pues decidimos en algún momento parar. Juan Carlos Díaz tomó crecimiento en su carrera profesional como corresponsal del tiempo y de otros importantes medios de comunicación y yo en algún momento pues desarrollé algunas tareas de asesoría y otros medios, también me hice abogado y en algún momento pues la vida me dijo que volviera a intentarlo con Z y abrí una segunda etapa donde ya Juan Carlos no pudo estar y en esa segunda etapa pues andamos en el año 2014, abrí el portal www.revistaZ, que fue la migración del impreso a lo digital y ya lo del impreso pues se hizo insostenible, no lo seguimos haciendo y desde entonces, desde hace 10 años ya Revista Z es un medio digital con sus expresiones en redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube y todos los abonados que tenemos en las listas de WhatsApp. Pero yo sí quiero que le contemos a toda nuestra teleaudiencia, ¿cuál fue ese reto más grande cuando decidiste pasarte del impreso a lo digital? Porque si bien sabemos y podemos escuchar y entender de alguna manera que puede ser fácil porque estamos a un solo clic, la digitalización, esa es la innovación, pero siempre tiene su dificultad, siempre es un gran reto poder atraer la atención, llamar la atención de todos los internautas y quiero saber cuál es ese reto más grande que han tenido y cómo eso ha ayudado a tu crecimiento como profesional, como comunicador social, como periodista para poder mantener informado también a toda nuestra ciudadanía. Yo soy un periodista formado en la Universidad Externado de Colombia y mis primeros trabajos fueron con las tecnologías anteriores. Yo trabajé en el Universal en máquina de escribir y con los elementos propios de la tecnología de la época y nos tocó como periodistas aprender a conocer los computadores, los mouse, los teclados para saber qué era eso de la informática, qué era eso de las nuevas tecnologías hace más de 20 años. Y fue, digamos que fue el primer asomo de migración digital que hice en lo personal y en lo profesional. Pero después, cuando ya los medios impresos comenzaron a hacer crisis por la vigencia de las tecnologías, definitivamente había que hacer el curso. O sea, nosotros los periodistas tenemos que estar actualizados día a día, no solamente en la actualidad cotidiana de la información en la que nos desenvolvemos, sino también actualizados en las tecnologías que están a nuestro servicio, al alcance del periodismo para hacer del periodismo una misión social. Entonces, en el año 2014 ya sabíamos que existían las páginas web, había muchos medios que habían hecho eso, medios nacionales, medios internacionales, y dijimos, pues, ¿por qué no hacerlo? Ya en Cartagena había habido un portal que, si no estoy mal, se llamaba Aja Cartagena. Creo que fue el primer portal informativo. Luego, la revista Metro del colega Carlos Ardila, yo creo que fui de los primeros también en esa primera tanda de medios digitales que dimos el salto a las páginas web. Y progresivamente fuimos incorporando las cuentas de las redes sociales, porque hoy las redes sociales son las que tienen esa vigencia, esa prioridad con la gente. Entonces, tuvimos que hacer tanto el ejercicio personal profesional como el ejercicio empresarial de pasar del papel a lo digital. Bueno, eso sí ha sido un gran reto y de verdad que queremos desde aquí, desde Cartagena Noticias, extender toda nuestra felicitación, porque ha sido un trabajo de mucha constancia y de mucha entrega y, sobre todo, de mucha pasión. Así que, John, muchísimas gracias también por ayudarnos a fortalecer todo lo que es los medios de comunicación y la información de primera mano y que se merecen todos los cartageneros. Bueno, quiero despedirme con un mensaje para la gente que está en la sintonía de revistas. En Revista Z no pretendemos ser los número uno en seguidores. No nos interesa tener 100.000, 200.000 seguidores. Los 6.000, 10.000 seguidores que tengamos, que sepan que aquí van a encontrar información seria, información analítica, información creíble. Y nosotros no propongamos por el copiar y pegar. No nos parece que eso sea periodismo. Nosotros nos interesa trabajar el periodismo con método periodístico para hacer la diferencia. Cuando la audiencia nota la diferencia, sabe cuándo hay un medio serio y cuándo hay tantos y tantos medios como los que proliferan hoy en día. Así que el mensaje es eso. Medios como Canal Cartagena o medios como Revista Z son medios que tienen método periodístico, credibilidad, prestigio, y a eso le apuntamos. Gracias. Gracias.